... Vamos a hacer la presentación de este libro El Quisnerismo Desarmado, un tema político muy actual. Les aclaro que esta presentación no forma parte de ninguna campaña política, que yo diría está considerado uno de los intelectuales más importantes de la Argentina. ¿Vos te considerás un historiador o un ensayista? Porque has cultivado el ensayo histórico, fundamentalmente, me parece a mí, ¿no? Tenés razón. Para entrar un poco ya en la obra tuya, tus libros, ¿no? Mira... Hablá un poquito... Yo no me considero un historiador y voy a decir por qué. Un historiador es alguien que trabaja con las fuentes y está mucho más preocupado por las fuentes que por otra cosa. Yo creo que el problema de la historia no es la hermenéutica, esto es el rigor de las fuentes, sino es la heurística, esto es la capacidad de interpretar. Y hay historiadores que me apasionan, son maravillosos. ¿Por ejemplo? Mirá, empezando por Mitre, que no tiene buena prensa, pero piensen ustedes lo siguiente. Mitre escribe en la segunda mitad del siglo XIX y escribe, siendo no un profesional de la historia, ni mucho menos, en el estándar académico-intelectual de su tiempo y lo podemos leer hoy con enorme provecho y entender muchas de las operaciones que hizo que son operaciones casi de Estado. Esto es, Mitre inventó una especie de fundamento de la historia argentina que le permitía a la Argentina ser un país tan moderno como Italia en 1870. Y esto es una inteligencia soberbia y descomunal. Me gusta, como texto, como escritura, les recomiendo leer a Vicente Fidel López. Podemos, por cierto, no es un historiador profesional, no tiene esa clase de rigor, pero tiene una prosa. Leerlo es realmente... Cuando uno lee a Vicente Fidel López, ve una de las fuentes de voz. Una de las características que tiene Alejandro, que no es muy frecuente, es que él mira a la Argentina en una perspectiva global. O sea, mira el contorno y mira también el centro al mismo tiempo, en un flujo. Eso no es muy frecuente, ni entre los ensayistas, ni entre los historiadores. Y eso da una gran riqueza de comprensión. Vos decís, es la única forma de entender. La dolarización es la convertibilidad. Y la convertibilidad llevó al estallido del 2001. No hay que ser un estadista para entenderlo. Y la convertibilidad no es otra cosa que la caja de conversión de Carlos Pellegrini de 1890. ¡Wow! Tras no dar esto como una novedad... Novedad... En fin, solamente para ágrafos... Cuando uno mira la situación chocolate en la provincia de Buenos Aires, entiende. Un señor con 40 tarjetas de débito. Y no es uno, y no es que... Ese señor es de una fuerza política. Ese es el orden político existente. Por eso cuando Milley dice, la casta, no miente. Aunque él forma parte de la casta. Pero es que cuando yo digo, no hay mayoría rugiente, es una ironía, en rigor de verdad. No hay... Lo que uno ve es una cáscara... Massa es el único candidato de ese espacio político que llega al balotaje. Y esto, fíjense, y esto es casi una hazaña. Hay que ver... A ver, la situación es tal que... Cambia tanto cada... A ver, esto, si me lo hubieran preguntado hace ocho días, lo podría haber asegurado. Hoy, con lo que pasó ya con el dólar, en el último minuto, tuvo que cerrar las operaciones de cambio y descubrió que existe el dólar blue. Es casi un chiste. Pero, esto nos habla... La versión... El cristianismo desarmado es una versión del cuarto peronismo en determinadas condiciones. Bien. Por... Tú decías que era la letra del tercero con la música del cuarto. Díaz... 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 Gracias por ver el video.